¡Hola a todos! Hoy estamos probando un juego perfecto para parejas, ¿a que sí? Para parejas o en cooperativo, en este caso. Porque pareja es mejor que no. Bueno, se trata de if a no y la verdad es que pinta muy bien, es muy simple, muy fácil, pero muy chulo. De lo simple muchas veces peca de complicado. Aquí lo típico, podemos jugar en online con un amigo, en este caso es perfecto, sobre todo recomiendo jugar en local, porque ya veréis que el juego lo merece y sobre todo va a ser necesario. Se puede elegir, es de PC, se puede elegir jugar con teclado, con los mandos de Xbox, que la verdad es que lo hace muy bien, la compatibilidad. ¡No me tires! Vale, yo soy el rosita y Mendy es verde. Lo chulo de este juego es que podemos jugar con la gravedad. Bueno, podemos no, de hecho tenemos que hacerlo por narices, porque si no lo llevamos pocha. Mira, aquí tiene que ayudarme a saltar. Somos estos dos monigotes y son como digamos dos universos paralelos uno encima de otro y cada uno tiene su gravedad y con esto poco a poco se van sumando nuevas mecánicas que le dan mucho más juego y hacen que al principio sea tan simple como esto, simplemente cambiar, pero conforme vayamos adelantándonos será mucho más complicado ya que tendremos que ejecutar maniobras más complicadas. Por eso es recomendable jugar en modo local. Sí, la verdad es que sí. Parece lo que hemos dicho, parece muy simple, pero luego no lo es. Hay que recoger estos cuadraditos para conseguir la máxima puntuación en cada... Bueno, con el stick analógico derecho hacemos esta especie de marca, que esto pues si estamos jugando en local y en cooperativo online y no estamos hablando con la persona, es muy útil sobre todo para saber dónde tenemos que ir. Por ejemplo, ahora que me hace falta que venga, pues le podría señalizar aquí, que viniera por aquí y así me ayuda a matar todos, todos estos bichos. Salta, pequeño niño, salta, estoy libre. No hace falta decir que al mínimo toque de uno de los enemigos, pues hará que ambos muramos y retrocedamos un poco hacia atrás. Bueno, hay que decir que los enemigos son exactamente iguales que los duendes del polvo de Estudios Ghibli, de Totoro. Si no lo decía, reventaba, ya está. Vamos, enanos. Hay que jugar también con que el verde es más pequeño que el rosa. Claro, y eso muchas veces influye demasiado, a lo mejor. Venga, salta. Ahora mismo no nos tenemos que complicar mucho en los puzles, ya que podemos elegir cualquiera de nosotros pues ir por arriba o por debajo, pero conforme hayamos avanzando tendremos zonas en las que solo podrá pasar el azul o el verde, perdón, o solo podrá pasar el rosa. Vale, vale. No, no, no. Bueno, sí. Pasa tú mejor y mátalo, que no me fío de mí. Lo que tienes es muy bueno. Venga, coge, coge, coge. Sí, puntico, puntico. ¡Palo, mío! Está muy divertido, pero sobre todo en modo cooperativo local y sabiendo bien lo que hay que hacer, ya que bueno... A ver, a ver, a ver, a ver. Datos. 202 de 230. No está mal, ¿eh? Está bastante bien. Tenemos a nuestros amigos que bailan. Una cosa curiosa es que conforme vas pasando las pantallas, realmente no cargas, o sea que digamos que se carga todo del tirón. Es un toseguío, como diríamos. Sí, digamos un to tieso, por ahí lo tienes todo. A ver, vamos por ahí. Bueno, hay estas pelotitas súper divertidas, que no hacen absolutamente nada, pero es muy gracioso. Creo que me tienes que ayudar por ahí. Pues la hemos liado porque yo he pasado bien. No sé. Pero no la he liado. Vale, paso yo. Paso. 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 Pasas tú. Te ayudo yo. Si me ayudas mejor, guay. Vale, listo. Ya empieza a complicarse un poco el asunto. Sí. La verdad es que hemos descubierto que está hecho un poco más útil. que vaya el rosa siempre. ¡Oh! Me he matado. Como veis, si nos matamos. Siempre nos matamos. No, quería decir por abajo. Si nos matamos, morimos los dos. O sea, es cooperativo hasta la médula. Aquí, o todo, nada. Vale, ahora. Vale, espera, que pase. ¿Así has llegado? Sí. ¿Has llegado o bueno? Vale. ¿Sigo por abajo o qué? No. No. Creo que tienes que subir y yo ayudarte. Sí, creo que ayudarte. ¡Arriba! ¡Mario! ¿Subo yo? Sí. Sí, porque tú puedes bajar por abajo. Yo lo hemos hecho mal. Sí, creo que lo hemos hecho mal. Sí, creo que lo hemos hecho al revés. Baja por aquí, ayúdame a bajar. ¡Oh! Y ahora ya. Ahora ya. Ahora ya. Ahora ya. Bueno, si se lía, se vuelve para atrás. ¡Joy! Qué tío. Vale. Creo que tienes que ir tú por abajo. Ayúdame a subir. No puedo ahora. Ah, bueno. Puedo salir por aquí. Lo bueno es que es eso, que se puede retroceder. O sea, que la pantalla no te come como en otros juegos. Puedes retroceder todo lo que quieras. Sí, porque si no es un lío de nariz. El copón. Tienes que jugar con estos portales que como veis tienen colores y solo yo o más. Sí, esto. Es que mola porque con simples colores la verdad es que son maravillas. Sí, es muy simple la verdad el juego pero dentro de la simpleza digamos que está bastante. Hay que jugar con que... Tenemos que enviar inercia para ir. Inercia no, que si no me cojáis a mí. Inercia, inercia. ¡Guau! Yo he llegado. Ah, aquí estamos. Muy bien. Muy bien, mi chaval. Tienes que pasar. Espérate. Te ayudo. Ahora. Salto yo, ¿no? Salta encima y te... Y matalo. Quédate aquí. A ver, a ver. Espera, espera. Coordinación. Así. Vale. Vale. Pues creo que va a ser de... Uy. ¡Hala! Así no. Así no. Hacerlo bien. Vale. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces que estás jugando y me equivoco de color, me creo que es el tuyo. Y acabas, pues... Porque Manny tiene predilección por el rosa. No quiero decir nada con eso. Sí, en realidad me gusta más el rosa. Mátalos. Disculpen. Mátalos. 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 No. No, salta. No, salta. No, sí. Cierto. No. Sí. No. Uy. Vale, ahora te ayudo yo a ti, perdón. sube y ahora intento entrar yo por ahí. Con penetración ahí a tope. Y otro nivel más. Pues ya está. Yo creo que... A ver, a ver, es 130 de hecho de 230K. Bueno, pues yo creo que es una buena muestra de lo que ofrece Yip Anop, que tiene un nombre muy raro, pero oye, es muy chulo. Y nada, si lo probáis, ya sabéis, diciéndonos qué os ha parecido. A nosotros la verdad es que nos ha gustado mucho, nos tiene bastante enganchados y somos bastante buenos jugando a esto, ¿verdad? Bueno. Somos, que no es poco. Bueno, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!